Conviven aquí unas 305 personas en esta comunidad que paulatinamente se ha transformado. Perteneciente a Cruces, el asentamiento La Pedrera es atendido directamente por la Asamblea Municipal del Poder Popular. Con las horas sociales se combinó en un periodo récord, podemos decirlo así, porque fue muy rápido y con mucha calidad. La sala de video fue transformada completamente, la biblioteca también fue transformada. Hoy la biblioteca se une junto a la escuela y ahí se trazan tareas con los alumnos y se ve ese sistema de trabajo, escuela, biblioteca. Al igual que con una posta médica nueva que no teníamos y en la circunscripción se instala esta nueva posta médica, en el sal, el consultorio número 3, la portada de Barboa, para los primeros auxilios principalmente. La escuela José Martí fue transformada completamente, sus aulas fueron mejoradas, el piso central, la entrada a la escuela, la campetería, fue cambiada la cubierta de esta escuela y mejorada en todos los sentidos de construcción. De igual manera, la bodega y el bar fueron otro de los sitios remodelados. Son obras sociales que han generado empleo y también han facilitado la vida en la comunidad, principalmente la sala de video con sus actividades, con su recreación. Aunque se procuran fuentes de empleo, aún no se cubre esa problemática de la comunidad. Muchos electores míos se dedican a la elaboración de carbón, de carbón vegetal, incluso la siembra de arroz con particulares, pero realmente, como tal, el tema de empleo es bajo. Es otro de los desafíos que deben atender con urgencia los directivos del municipio para contribuir mucho más al mejoramiento del barrio La Pedrera en Cruces. Mayelin del Sol, Notisur.